Bueno, me voy a inventar un sistema que tiene infinitas soluciones, ¿vale? ¿Cómo? O fase. Pongo dos ecuaciones. Las que a mí me dé la gana. Y ahora, la tercera la construyo como una combinación lineal de estas dos. ¿Qué es una combinación lineal? Por ejemplo, esto es una combinación lineal. Multiplicar las dos filas por números y sumarlas, o restarlas, o lo que yo quiera. Voy a hacer, por ejemplo, esto. ¿Vale? 2F1 menos F2 sería. 2X más 2Y más 2Z igual a 10Y. Menos 2X más Y más Z igual a 2. La sumo y me queda 3Y más 3Z igual a 14. Y esa la pongo aquí. Y ahora nos olvidamos de lo que acabamos de hacer. Me olvido de esto. Y empiezo a hacerlo por Gauss normal. La primera se quedaría igual. La segunda es. Esta menos 2 veces esta. Sería menos Y menos 2Y. Menos 3Y. Esta menos 2 veces esta. Sería. Menos 3Z. Y esta. Menos 2 veces esta. Oh oh. Oh oh. No puede ser. Porque me da menos 12. ¿Por qué digo que no puede ser? Porque si yo ahora sumo esta con esta, me queda 0Y más 0Z igual a 2. Si te da algo así es un sistema incompatible. No tiene solución en la vida. Entonces me debo haber equivocado porque yo quería que fuera compatible indeterminado. Hecho. ¿Cómo he hecho esta? 1 multiplicado. Ha hecho 2F1 menos 10F2. Me he equivocado, suma. Sería. 2X más 2Y más 2Z igual a 10. Y menos 2X más Y. 3Y más Z igual a 2. Las he sumado. 3Y más 3Z igual a 12. Yo he puesto 14. Vale. Cuando te da un número es que es incompatible. Porque no pueden ser a la vez verdad estas dos cosas. No puede ser. Es imposible. Ahora si pongo aquí un 12. Tiri, tiri. Me queda aquí un 12. Y al sumar las dos me queda un sistema compatible indeterminado. Porque se me va una de las ecuaciones. No me sirve de nada. Porque es combinación lineal de las otras dos. Y me queda esto. Voy a poner la de abajo que me gusta más. Truquillos para hacer esto. Vamos a resolverlo usando un parámetro. Por ejemplo, aquí puedo simplificar el 3. ¿Vale? Tengo que andar con menos números gordos. Me queda Y más Z igual a 4. Y ahora Z que es la última. Le llamo lambda. Y me queda. X más Y más lambda. Y más lambda igual a 5. Y más lambda igual a 4. De aquí puedo despejar la Y. Y sería. 4 menos lambda. Y X sería. X más Y que es 4. He puesto a X. 4 menos lambda más lambda. Anda, mira. Igual a 5. Y me queda que X vale 1. ¿Puede ser que no dependa de lambda? 1. Puede ser. Entonces, esta solución. X igual a 1. Igual a 4 menos lambda. Y Z igual a lambda. Me vale para cualquier valor de lambda. Por ejemplo. Si lambda vale 1. X vale 1. Y vale. 4 menos 1. 3. Y Z vale lambda. Que es 1. 1, 3, 1. Es la solución de este sistema. 1 más 3, 4. Más 1, 5. Y 3 por 3, 9. Más 3 por 1, 3. 9 más 3, 12. Vale. Pero es que si sustituyo cualquier otro valor. 2, por ejemplo. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 2. También me vale. 1 más 2, 3 más 2, 5. 3 por 2, 6. Más 3 por 2, 6. 6 más 6, 12. Tiene infinitas soluciones. 2, 6, 2, 5. 4, 6, 7, 13. 6, 7, 13. 6, 8, 14.